Marejada Cuando ya se estaba recuperando poco a poco la arena del mar Pues aquí está de nueva cuenta la Marejada En las playas de Mazatlán, Sinaloa Afortunadamente nos está combinando esta marejada con luna llena Aquí está el restaurante que finalmente abrió Pero pues ya le está llegando otra vez las olas Marejada 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 ¡Suscríbete! Está llegando la marejada de Nueva Fuentes. ¡Suscríbete! 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 Aquí en esta parte de la playa no se ha recuperado la arena todavía de Key y sigue el mar todavía pegando aquí en lo que es en la parte de la escollar al rompeolas hizo como en la bufadora en Ensenada, Baja California el mismo sonido podemos ver que todavía en esta parte de las costas mazatecas no se recupera la arena y ahora con la nueva marejada producida por Madeline pues está todavía un poquito complicado, va a tener su tiempo, tomar su tiempo en la parte de las costas mazatecas, va a tener su tiempo, 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 va a tener su tiempo bueno pues así las condiciones del mar en las costas mazatecas vamos a tomar en una parte donde se echan los clavadistas entrepidos clavados estamos en clavadistas la famosa explanada de la explanada de la explanada de Tahuada estamos aquí en la Sánchez Tahuada el clavadista miren la verdad que están reventando otra vez como va a contar las olas están altas de Nuevas Puente de la Sánchez Tahuada reventando aquí en la explanada del clavadista ya se ve más que el mar encabritado aquí ya se están poniendo otra vez las olas muy grandes, miren miren nada más cerraron el acceso hacia allá fue el peligro del oleaje miren esta parte por aquí sale la ola miren por qué grande la ola miren Entre todo esto, que bonito lugar, la verdad. Entre todo esto, que bonito lugar, la verdad. Amigos, la verdad, independientemente de cualquier cosa, con la marejada y todo, que bonito se ve, que bonitas se ven las imágenes, así con el mar con la espuma, la producida por el reventar de las olas sobre las piedras, el mar así de ese color, cuando ya hace arriba se ven también las nubes grisáceas, con un fondo azul y otro tipo de tono, otro tipo de color. En realidad es muy bonita la imagen. Pero, pues bueno, estando en un barco, verdad, con esto en mar así, pues también es la de pensar de que si estará bonito o no. Aunque aquí pues lo podemos admirar de una manera diferente. Como dicen, por ahí, la verdad que agarrando el toro por los cuernos, las cosas se ven muy distintas. Aquí me llegó una gota de mar, desde la zona, aquí viene la ola. Y desde aquí se aventan los intrépidos clavadistas, hacen sus hazañas de lanzarse a hacer un clavado y luego ya a los turistas pedirles una cooperación por el clavado, hecho así, parecido a lo que se hace allá en la quebrada de Acapulco.